... Esta campaña arrancó en el año 2013 y ya llevamos más de 17.000 alumnos visitados y que escuchan esta charla de seguridad vial. Los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte para los argentinos menores de 35 años. Sin duda esto es un flagelo al que nos hemos acostumbrado a vivir y con el que no tenemos que estar conformes de vivir. Y además es una causa de muerte evitable porque el 90% de los accidentes ocurren por errores humanos. Para nosotros es importantísimo cambiar esta cultura que padecemos los argentinos hoy. Por eso es muy importante que los chicos aprendan sobre todo lo que tiene que ver con el uso del casco porque ellos en breve van a poder sacar licencia de conducir y la mayoría de ellos conducen una moto. Crear en los chicos la conciencia de que todo esto es importante y que la vida que termina en un instante si no lo tenemos en cuenta es sin duda uno de los derechos más importantes que tiene el hombre y lo debemos cuidar. Si no tenemos en cuenta esto vamos a cometer errores y esto va a seguir creciendo. Gracias.